Un acto de imprudencia vial de un conductor provocó la muerte de una fémina tras ser embestida por un vehículo mientras se conducía en su motocicleta en la comunidad de San Jerónimo Choluteca, al sur de Honduras. La joven, identificada como Xiomara Elizabeth Ramírez de 45 años, era originaria del municipio de Namazihue y residía en la aldea del Chahuitón. El hecho ocurrió cuando Ramírez se trasladaba en su motocicleta esperando poder cruzar la calle cuando un vehículo, supuestamente a exceso de velocidad, impactó fuertemente contra ella, provocando su muerte de manera inmediata, según relató una conocida que presenció el accidente. Tras el trágico hecho, la enfermera fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, cuando llegó ya no presentaba signos vitales. Ramírez era auxiliar de enfermería y laboraba en un centro de salud en Obraje, en Namazihue, donde estaba realizando el servicio social para titularse como licenciada en enfermería. La mujer era madre de tres jóvenes adolescentes, quienes lamentan su gran pérdida, que hoy deja un gran vacío en sus corazones.